Ok, entonces fíjense bien, el día de hoy vamos a comenzar con, con el, con la parte de reading, sí, este, ahorita me estoy basando, no tanto en el libro de Toffel, del que les puse ahí, porque ese libro, pues se basa en ejercicio, sino ahorita lo que quiero es que de manera, este, así como que más rápida, lleguemos a cuáles son las habilidades que, que debemos desarrollar y cómo está estructurado, la parte de reading, entonces aquí en, en, en este examen, verdad, en la parte de reading, que es este el que van a hacer ustedes, porque este es el que es de computadora, pero ustedes no van a hacer el de computadora, es, es una duración de 55 minutos, tiene 50 preguntas, y tiene de 5 a 6 pasajes, o sea, lecturas. Si, eh, cada pasaje tiene de 7 a 12 preguntas, los primeros tienen un poquito menos, y a los últimos tienen más. Ok, entonces igual, si son de, casi siempre son como 5 pasajes, y si tenemos 50 minutos, entonces esto quiere decir que debemos de contestar cada uno en un promedio de 10 minutos, sí, leído y contestado. Ok, entonces sí debemos de desarrollar algunas habilidades, no tanto como de, de leer y comprender como que cada cosa, porque va a haber lecturas que van a tener un vocabulario que no entendemos, pero esa no es una limitante. A mí también me pasa que luego hay unas lecturas que traen como cuestiones médicas o biología y palabras muy raras, que uno no usa en la cotidianidad, verdad, aunque a lo mejor uno domina el idioma, pues uno no usa ciertas palabras muy técnicas, pero en sí no es necesario tanto saberse el significado, sino entender hacia dónde va, o sea, hacia dónde va la lectura, de qué se trata en general, y entender este, dónde están los detalles de la lectura, aunque uno no entienda exactamente las palabras. Esa es una habilidad que yo he desarrollado, o sea, de entenderlo y poder contestar, aunque no todas las palabras me las sepa, ok. Entonces, lo primero dice que para podernos convertirnos en lectores activos, debemos de mejorar nuestras habilidades de comprensión y tratar de seguir las técnicas, mientras vamos leyendo, es que vayas escaneando el texto antes de leerlo, sí, o sea, antes de leerlo, y estas son muy buenas habilidades, o sea, antes de leerlo como tal, de empezar a leer cosa por cosa, debemos de darle un vistazo general, ajá, y ver cuántas secciones tiene, cuántos párrafos tiene, cuáles son como que las palabras que más se repiten, los temas que más se repiten, ok. Y todas estas como que van haciendo palabras clave y van siendo ideas. Entonces, antes de leerlo, le damos así como que ahora sí que una escaneada, y vamos viendo pues de qué se trata la lectura, sí. Esta es otra habilidad que también debemos de desarrollar en Reading, que es la de Jump Back, sí. Esta también es muy, muy buena porque les digo, no vamos a leer el texto despacito para comprenderlo todo, porque no nos alcanza el tiempo, o sea, le vamos a dar un scan primero, luego le vamos a dar una leída normal, ahora sí que rápida, pero debemos de tener la habilidad de que podamos regresar al texto. O sea, a veces hay preguntas que nosotros lo que debemos de tener la habilidad es decir, bueno, ¿en qué parte de la lectura en el párrafo 1, 2, 3, 4 puede estar la respuesta e irte directamente a ese párrafo donde está la respuesta? Para eso uno lo lee primero, como para darse una idea de cómo está estructurado y de qué habla cada uno, para que cuando me hagan una pregunta, yo sea ahora a dónde irme a buscar específicamente el texto. Ajá, entonces en el TOEFL sí está permitido que lo leas y regreses a verlo. O sea, no es como que lo lees y ya te lo tapan, no, o sea, lo lees y ahí están las preguntas. Ajá, y podemos regresar. Entonces, por eso es que puedas regresar a revisar el texto después de que lo leas, ¿sí? Por ejemplo, que te vayas a los encabezados, a la información que esté como que más resaltada. Luego hay palabras que están en cursivas, como aquí. Ajá, en los textos también hay algunas. Y este proceso te va a ayudar a recordar la información y hacer conexiones al PDF. ¿Ok? Entonces, este, bueno, incluso aquí nos dan un tip de Test Time Saver. ¿Verdad? De cómo ahorrar tiempo en el examen. So, use your time effectively during the exam. Answer all the questions about one reading passage before going on to the next one. Este, para usar tu tiempo efectivamente durante el examen, contesta todas las preguntas acerca de un pasaje antes de pasarte al siguiente. O sea, si un pasaje se nos está haciendo muy difícil, lo que, como quiera, lo que se recomienda es contestar las preguntas de ese y luego pasar al otro. Porque, como vamos a ir leyendo otros, esos otros nos van a quitar un poco más la idea de lo que se trató ese. Entonces, a veces regresar va a ser un poco más difícil. Ajá. Yo lo que he hecho es, pues sí, tratar de contestar todas las de ese pasaje que estoy leyendo. Y ya si de plano una digo, aquí necesito más tiempo como para ver. Hay, como nos dan opciones, nos van a dar cuatro opciones de respuesta. A veces yo me quedo en duda de si es una opción u otra. A lo mejor de cuatro, digo, dos no son, pero una sí. Pero a lo mejor de, perdón, otras dos sí. Pero no estoy segura cuál. Entonces, como que entre mí pienso, necesito más tiempo para decidir cuál y que esté correcta. La dejo pendiente. Y si al final me sobra tiempo, cuando las termino todas, regreso a esa pregunta en específico. Pero solo dejo alguna pregunta que yo diga, necesitaría más tiempo para poder saber la respuesta. Ajá. Pero lo que sí no les recomiendo es que lean una y que contesten tres. Y de la otra dos, una. Y que se las vayan así como que saltando. ¿Ok? ¿Qué otra habilidad? Pues dice, look up new words. Buscar nuevas palabras. Ajá. Ahora, ahorita que ustedes están en el proceso de preparación, sí es bueno que si leen algo y no se sabe una palabra, pues tengan un diccionario a la mano e investiguen esa palabra que no se sabe. Porque así uno va ampliando su vocabulario. Ahora sí que uno va aprendiendo más palabras, leyendo más. Es así, es algo que cada quien tiene que desarrollar, pues con los ejercicios de práctica que les pongo. ¿Verdad? Con los ejercicios. Ahí sí, si ustedes no saben una palabra, tenemos el tiempo del mundo. Ahorita que nos estamos preparando para buscarla y ver qué significa y así poder facilitar, pues, de qué se trata el examen. Entonces, ya en el examen no los van a dejar sacar ningún diccionario, nada de esto. Entonces, ahorita dice, sí, haz una, tengan una libreta. Yo a veces se los digo, pero no lo hacen. Les digo, tengan una libretita. Igual cuando vayan estudiando, que van viendo las clases grabadas o están en las sesiones, pues uno va haciendo notas, ¿no? De cosas que para uno son más importantes o que para uno son nuevas. Entonces, también pueden tener una lista de vocabulario con palabras nuevas y su definición, ¿verdad? Para que luego las revisen. Y de esa forma uno va ampliando su vocabulario, ¿ok? También mientras estudiamos podemos nosotros remarcar información importante, ¿sí? Si ustedes tienen este libro digital o un ejercicio o quieren imprimir alguno, ya ven que ahí tienen muchos ejercicios en la plataforma. Yo sí les recomiendo que en la parte de Rurin sí impriman, o sea, que no lo hagan así como desde el teléfono o este, o sea, los formularios pues sí están así. Pero los ejercicios que están en la plataforma, los exámenes, sí imprimirse uno, sí lo van a hacer. Y así hacerlo así, porque en realidad ustedes lo van a hacer así en papel. Entonces, ahí sí ir subrayando, ¿ok? Porque, bueno, en el examen no vamos a poder subrayar, pero ahorita que estamos pues en un proceso de preparación, sí lo podemos hacer. Igual podemos tomar notas, ¿verdad? Take notes, record your questions, observations, and opinions about what you read, what is the main idea of the passage, ¿verdad? También, pues podemos ir diciendo, a ver, ya más o menos voy sabiendo cuál es la idea principal del pasaje, la escribo, ¿ok? Y connect what you read. Bueno, a mí también lo que me ha servido es irlo leyendo, tratar de relajarme y conectarme con lo que estoy leyendo. Y no bloquearme ni ponerme nerviosa si no me sé una palabra. O sea, yo seguir leyendo y va a sonar un poco difícil, pero es como disfrutar la lectura un poquito, ¿sí? Fíjense que las lecturas, lo que dice ahí, pues no son cosas como que tan fuera de lo normal, ni son cosas inventadas. O sea, realmente a veces se hablan de que, por ejemplo, una célula o cómo se forman las nubes. O sea, son temas que son reales. Ajá. Y que uno los va leyendo y le encuentra como el interés y lo interesante, ¿verdad? Que tiene cada uno y así uno le entiende más. Por eso dice que conecta con tu propia experiencia o con otro tema que hayas estudiando. Dice, por ejemplo, si estás leyendo acerca de una protesta de 1989 de estudiantes, en Tiananmen Square, a lo mejor dices, yo me acuerdo de una protesta similar que fue en Estados Unidos, pero en otro lugar o aquí en México. Entonces, como que aunque el tema no me lo sé exactamente, lo puedo conectar con algo. Conectar es muy bueno para el aprendizaje. O sea, conectar con lo que ya sabemos. Entonces, ¿qué tipo de preguntas les van a hacer? Les van a hacer preguntas como estas cuatro al principio de algún pasaje, ¿verdad? O sea, va a haber algún pasaje, van a leer y les van a preguntar. ¿Cuál oración mejor resume la idea del pasaje? Entonces, te van a dar cuatro oraciones y de esas tú vas a tener que deducir cuál de esas cuatro oraciones como que mejor hace un, pues sí, un resumen de la idea principal. La otra es, ¿cuál es? También a veces pregunta, aquí pregunta por todo el pasaje, pero a veces también pregunta por una idea, pero de un párrafo. Ajá, te dice del párrafo tres, ¿de qué habla principalmente el párrafo tres? Sí, vean las preguntas y familiarícense con ellas, porque así van a venir. ¿Cuál es el propósito principal del autor en este pasaje? Sí, esta también, a veces las respuestas no son obvias, ni están explícitas en el pasaje. Es como tenemos que inferirla, hacer una inferencia. Ajá, y decir, bueno, si el autor está hablando mal de la Casa Blanca o de esto, pues a lo mejor su propósito es convencernos de que eso no está bien. O sea, es como que tenemos que inferir algunas de las respuestas correctas. ¿Ok? No crean que es como que, si hay preguntas específicas de detalles, que si te dicen el párrafo tres, qué fue lo que ella intentó, y así viene específicamente, ¿no? Lo que la respuesta, pero otras no. What will be the best title for this passage? ¿Cuál sería el mejor título para este pasaje? Y ya nos ponen títulos, y dice, bueno, como que sería este el mejor título para este pasaje. ¿Ok? Y luego tenemos Supporting Details. Bueno, esas primeras cuatro preguntas son preguntas de ideas generales del pasaje, como de inferencia. Pero también nos hacen preguntas de detalles específicos. Para eso vas a identificar un hecho específico o un detalle específico que se describe en el pasaje. Por ejemplo, Si están hablando de la diabetes, a lo mejor ahí te dicen qué lo causa la diabetes. Y ahí viene la respuesta. Esta es una pregunta específica que no la tenemos que inferir. Ahí viene. Cuando nos preguntan what, o sea, qué de algo específicamente, ahí debe de venir. Como esta pregunta, How many people in the United States have type 2 diabetes? ¿Cuántas personas en Estados Unidos tienen diabetes del tipo 2? Ahí debe de venir en la lectura una cifra, una cantidad. Ahora sí que esa no es como de que la investigues o la infieras, sino que ahí sí la vamos a buscar. Por eso les digo que es muy importante darle una lectura y decir, Ah, yo como que vi que decían eso en el párrafo 3. Y aunque no te acuerdes de la cantidad, te acuerdes de Y exceptions. Este es otro tipo de preguntas. Para ese vas a identificar un hecho o un detalle que no fue mencionado en el pasaje. Ajá. O sea, es... Ahí te van a decir, por ejemplo, ¿Cuál es de estas características no describe a tal tipo de pescado? En el pasaje lo que te va a decir, este pescado es así y así y así. Pero acá en las respuestas te van a poner algo que no es. Una excepción. ¿Verdad? Entonces, si decimos, por ejemplo, El cactus es verde, espinoso y seco. En las respuestas te van a poner jugoso. ¿Verdad? Entonces, Ah, esta es algo que no es un cactus. Eso también uno se regresa. Se regresa al... Al reading. A ver qué es para tú deducir qué es lo que no es. The author mentions all the following as important cause of acid rain except. El autor menciona todos los siguientes como causas importantes de la lluvia ácida. Excepto... Entonces, ahí el autor va a decir, The important the causes of acid rain are... Te va a decir cuáles son las causas de la lluvia ácida. Todas esas van a ser causas, excepto alguna que va a venir ahí. ¿Ok? La otra es location of information. Esta también es otro tipo de preguntas. This question asks you to find the place, the passage, where a specific information is given. Aquí lo que te van a pedir es que encuentres el lugar en el pasaje donde está alguna información. Por ejemplo, Where in the passage does the author define the term ecosystem? ¿Dónde en el pasaje el autor define el término ecosistema? Y ya te van a poner como opciones de respuesta en el párrafo 1, en el párrafo 2, en el párrafo 3, etc. ¿Ok? Es como esa. Esta que está aquí, no. Esta es como una... Este es un ejemplo, pero para el examen de computadora. Que no aplica para mí. ¿Qué más? Les van a preguntar por vocabulario. Estas también es... Estas son de las que se me hacen a mí más fáciles. Porque en el texto que vas a leer, vienen algunas palabras. Y ahí te dicen, a ver, hay una palabra, por ejemplo, en el texto que es intrínseca, que está en el párrafo 2. Y te dice, most likely means, significa. Y te van a dar cuatro palabras. Y tú tienes que encontrar, bueno, como qué significa esa palabra. Ajá. De acuerdo también al contexto. Ahí es importante que si, por ejemplo, yo no sé qué es la palabra intrinsic. O commotion. No importa. O sea, no se estresen de, ay, no me la sé en español. No es necesario que se la sepan en español. Sino que ustedes, de acuerdo al contexto de lo que se está diciendo ahí, puedan inferir su significado, aunque no se la sepan. Ajá. Entonces, esa es una habilidad que vamos a ir desarrollando. Y la otra son también de inferencias. For this question type, you will draw a logical conclusion based on the information in the passage. Ajá. The author suggests that cloning will lead to. Aquí, por ejemplo, te dicen, el autor sugiere que la clonación nos va a llevar a. Ajá. Y ya, pues, ahí vamos a tener que inferir qué es lo que nos está tratando de decir el autor. ¿Qué a dónde nos va a llevar la clonación? A lo mejor la respuesta no viene como tal, específica. Pero sí nos dan muchas pistas. ¿Ok? O por ejemplo, this passage suggests that racial profiling is discriminatory because, ¿verdad? ¿Por qué es discriminatory? Las últimas, anotadas faltan, nada más falta esta de reference. Entonces, these questions require you to determine what specific words or a pronoun or phrase refers into the passage. Este tipo de preguntas quiere que tú determines qué palabra específica, que hay siempre un pronombre, por ejemplo, I, you, he, she, o it, se refiere en el pasaje. Por ejemplo, te dicen, the word it, la palabra it, en la línea 7, se refiere a, ya ven que it es para referirnos a cosas. Entonces, si en el pasaje yo hago previamente, el autor habló de una casa, y luego digo, la casa contiene, y dice, it, it contains, ¿de quién estoy hablando? Pues, de la casa. Para eso también tenemos que ver de qué se habló antes, para ver, bueno, a qué se está refiriendo. Esa también es de las que se me hacen un poco más fáciles a mí. ¿Ok? Estas no, porque estas son del examen de computadora, entonces esas no aplican para ustedes. Entonces, la primera, la primera habilidad que vimos es locating the main idea, ¿verdad? Aquí lo que nos van a pedir es, pues, que describamos cuál es el motivo del autor, cuál es la idea principal. A lo mejor te van a pedir cuál es la materia en la que se daría, a lo mejor, ese pasaje. Te van a preguntar acerca de los sujetos, una idea principal. ¿Ok? Más o menos vamos a hacer ahorita un ejercicio. ¿Sí? Aquí tenemos un pasaje muy chiquito, que no es como los que vendrían en TOEFL, porque vendrían más largos, pero aquí nos los dan como para que veamos esta habilidad. ¿Sí? Lo voy a leer en voz alta y vamos a tratarlo de contestar. ¿Sí? Lo que ustedes alcancen a entender, más o menos así vendría uno en el examen. ¿Ok? Recuerden que no se deben de estresar si no se saben alguna palabra. Dice, space shuttle, astronauts, because they spend only about a week in space, undergo minimal wasting of bone and muscle. But when longer stays in microgravity or zero gravity are contemplated as in a space station or a two-year round trip voyage to Mars, these problems are of particular concern because they could become acute. Fortunately, fortunately, the studies show that muscle atrophy can kept leisurely at bay with appropriate exercise. Unfortunately, bone loss caused by reduced gravity cannot. Ok, entonces, en general habla de los astronautas, ¿verdad? En el espacio. Dice que pasan casi alrededor de una semana en el espacio. Bajo y casi no, dice, undergo minimal wasting of bone. Casi no usan como que la fuerza de sus músculos ni de sus huesos porque pues están flotando, ¿verdad? En el night hay cero gravedad, dice microgravity, cero gravity. Ajá. Entonces dice que a veces en una estación espacial de dos años, ¿verdad? En un viaje a Marte, estos problemas son muy particular, una preocupación particular porque se pueden convertir muy agudos. En un viaje a Kioto, afortunadamente los estudios muestran que esa atrofia de músculos puede, este, puede casi en la mayoría recuperarse con ejercicio apropiado. Desafortunadamente, bone loss, la pérdida del hueso es causada por, a la pérdida del hueso causada por la gravedad, no, no puede. ¿Verdad? La pérdida del hueso, ¿no? No se puede recuperar. Según esto, toda la pérdida del hueso. Eso es lo que dice. Y se fijan, si está interesante porque son cuestiones reales. Entonces ahora lo que nos preguntan es, what is the main point of this paragraph? Pues, ¿cuál es el punto principal de este párrafo? ¿Ok? Fíjense bien. La primera pregunta dice, The U.S. government is currently planning a voyage to Mars. El gobierno de Estados Unidos frecuentemente está planeando un viaje a Marte. Musculatrophy and bone loss are major problems for astronauts in extent space flights. La atrofia del músculo y pérdida de huesos son problemas mayores para los astronautas en viajes, pues, largos. Astronauts confront many dangers in space flight. Los astronautas enfrentan muchos daños en el, en un, en un vuelo, ¿verdad? Al espacial. Short stays in space cause little bone and muscle damage in humans. Las estadías cortas en el espacio causan un poco de, de daño. Little bone, ¿verdad? Huesos pequeños y daño en el, en el músculo, en los humanos. Short stays. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sea el punto principal de qué es lo que trata principalmente esta lectura? A, B, C, or D. ¿Cuál elegirían ustedes? Veanla. Pónganmela en el chat. Vuelvanla a saber así despacito. ¿Veanla? Ok, a ver, tenemos B. B es correcta, o sea, la B es la correcta, muy bien. ¿Por qué? Miren, porque la primera, a veces lo que, lo que hacen en el papel para confundirnos es ponernos igual como muchas palabras que, que vimos ahí en el texto. Y para que nos vayamos con la cinta, por ejemplo, aquí dice a Voyage to Mars y si acabamos, pues aquí dice que un viaje a Marte, Voyage to Mars. Si no lo leemos así bien y nada más nos vamos como por encima y vemos que aquí dice eso, podemos pensar que esa es la respuesta correcta. Ajá. Pero esto es de lo que habla, o sea, habla de la atrofia de los músculos y la pérdida de huesos, ¿verdad? Que son los problemas principales en un vuelo largo, que habla de vuelos largos, ¿sí? Porque aquí dices, longer stays. Dice que no pasa mucho cuando son, por ejemplo, una semana, pero ya luego empieza a decir que cuando son más largas, sí. ¿Ok? La C no puede ser porque, pues igual dice que confrontan muchos daños, muchos, muchos peligros, que los astronautas se enfrentan a muchos peligros. Y no, no quiere decir que no se enfrenten a muchos peligros, sino que en la lectura no nos habla de eso. Nada más nos habla de un solo tipo de peligro, que es la pérdida de hueso y de músculo. No nos habla de otros peligros. O sea, nos dicen, ya hay muchos más peligros aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces, es de acuerdo a lo que diga la lectura. Ajá, aunque nosotros pensemos que, ay, los astronautas son muchos peligros como este, este es uno de ellos. En realidad, la lectura no nos habla de otros peligros más que esos. Y solo habla de dos peligros. O sea, la pérdida de hueso y de músculo. No son muchos dos. A ver, por si hablara de varios, ya diríamos, no, pues sí. Sure stays in space, cause little bone in muscle damage in humans. Y aquí dice, esta también pudiera confundirnos porque dice que las estadías cortas en el espacio causan huesos pequeños y daño, y daño en el músculo. Entonces, está como que también suena, pero habla de que esto es causado o que esto sucede in short stays, en las estadías cortas. Y la lectura dice que cuando es como una semana, es mínimo la pérdida de hueso, pero que la pérdida, el daño viene cuando son más largas, longer stays. ¿Ok? Entonces, sí está un poquito tricky, ¿verdad? Y, pero sí tenemos que no dejarnos llevar y leerlas bien. ¿Ok? La siguiente es finding supporting details, encontrar detalles de, de soporte. ¿Ok? Dice, supporting details are facts, hechos o información específica que da evidencia al autor de la idea principal. Ajá. Aquí nos van a preguntar cómo, esas como de qué, cuándo, dónde, por qué, cómo, what, when, where, why, or how. ¿Ok? Entonces, aquí es identificar detalles, reconocer información que no da el pasaje, identificar el lugar donde el pasaje, este, donde está la información dada ahí en el pasaje. Ajá. Entonces, dice, how can you recall one fact from a passage that is five paragraphs long, follow this technique as a guide. ¿Cómo puedes tú, este, recordar un hecho de un pasaje que tiene, que es como de cinco párrafos, o sea, o sea, cómo voy a acordarme de, de un hecho específico? O sea, si me dicen que una revolución fue el 6 de enero de tal año, pues cuando yo acabé de leerla no me voy a acordar de esa fecha. Entonces, de hecho, te dice, pues no, no memorices, o sea, no la leas como tratando de que lo vas a leer y te tienes que aprender todo lo que dice ahí. Sí, no, como les digo, ustedes fluyan en la lectura y luego regresan. Porque dice, no te pide así que la, que en ninguna pregunta es de que ustedes se tengan que memorizar algo. Es de buscarlo más bien en la lectura. Sí, dice, mide tu habilidad de leer cuidadosamente y de que sepas dónde encontrar la información específica. O sea, en realidad el TOEFL no está hecho para que usted, para ver qué tan buenos son ustedes recordando la información de un texto. Si no, está hecho para medir su habilidad de leer cuidadosamente y poder identificar en qué parte del párrafo está la información. Esa es la habilidad que ustedes tienen que desarrollar. Sí, no de acordarse de cosas. Ok, y dice, look for language clues. Hay, hay, hay lenguaje dentro del, dentro del pasaje que te va dando pistas de en dónde pueden estar ciertas cosas. Si te dicen, for example, si te dicen, por ejemplo, verdad, en el pasaje, ahí te van a dar un detalle específico. For instance, for instance es una, un sinónimo de por ejemplo, también es lo mismo. En particular, particularmente, specifically, específicamente, ahí te van a dar un detalle cuando te digan esto. En one case, una razón es, cuando veamos cosas así, es porque nos van a dar ahí un detalle. Y entonces, cuando nos den un detalle, nos pregunten una pregunta, ahora sí que muy detallada, vemos una frase como esta, es muy probable que esté cerca de esa palabra. Ok, use keywords from the questions. Usa palabras clave de las preguntas. Questions have two or three important words that tell you exactly what information to look in the passage. Dice que las palabras, y las preguntas, perdón, tienen dos o tres palabras importantes dentro de la pregunta que te van a decir exactamente qué información buscar en el pasaje. Por ejemplo, si dice, how many species of penguins are there in the world wide? ¿Cuántas especies de, de pingüinos hay en el mundo? Pues la palabra how many, ajá, y especies, te está diciendo que lo que tú tienes que buscar en el pasaje es un número. Donde veas un número, uno de esos números es la respuesta, ¿sí? Y si ves ese un número que al lado dice la palabra especies, pues esa es la respuesta, o sea, ya ni le busques. Por eso a veces sí se identifican rápido, o sea, si me dicen cuántas personas y cuántas especies, yo veo la palabra especies y al lado hay un número, esa es la respuesta, o sea, ya ni le busques y síguele con lo demás. Take notes of structure. Toma nota de la estructura. Mientras va leyendo, as you read, pay attention to how information is present in what order. Pon atención en cómo es presentada la información y en qué orden. Sí, eso sí es importante. O sea, el TOEFL sí mide su habilidad de que ustedes midan o vean la estructura de un texto. Ajá. A ver, se pueden acordar de que más o menos qué decía el primer párrafo, el segundo, el tercero. O sea, la idea general y puedan regresar a él. ¿Sí? ¿Para qué dice? To locate the facts you need. Para localizar los hechos que necesitan. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer uno. Ok, aquí tenemos igual un pasaje. Este está un poco más largo. Lo voy a leer. ¿Sí? A manera de ejemplo. Vayan ustedes siguiendo la lectura. Yo les voy a poner el cursor. ¿Sí? Y lo que puedan ir entendiendo. Sí, hagan de cuenta que están como en un examen porque así van a irlo leyendo. Bueno, un tip, ¿verdad? Entre paréntesis también es que ustedes con su dedo, que yo también lo hago. Con el dedo yo voy siguiendo lo que voy leyendo y hace que mi mirada se enfoque más en esas palabras que estoy leyendo y no se pierda entre lo demás. De hecho, eso es una técnica como didáctica de aprendizaje, ¿verdad? Para leer tanto en español como en inglés. Y esa me la dijeron a mí en un curso también de TOEFL y yo la aplico y sí me ha ayudado. No es la clave de todo, pero sí me ayuda. Como si fuera este cursor, mi dedo, ¿verdad? Así voy leyendo, ¿verdad? Entonces, Great Barrier Reef is the world's largest network of coral reefs stretching 2,010 kilometers. That is 1,250 miles of Australia's northeastern coast. Okay, although coral looks like a plant, it is the limestone skeleton of a tiny animal called a coral folly. The reef, the reef's 300 species of coral creates an underwater garden of brightland colors and intricate shapes. From microorganisms to whales, diverse lifeforms make their home on the reef. Over 1,500 fish species, 4,000 moluse species, 200 deer species, 16 sea snake species, and 6 sea turtle species thrive in the reef's tropical waters. The reef is also an habitat for the endangered dugong, seacoast, moray, hills, and sharks. Also, protected by the Australian government, Great Barrier Reef faces environmental threats. Crown of Thorns starfish feed on coral and can destroy large portions of reef. Pollution and rising water temperatures also threaten the delicate coral. Hagan de cuenta que esta ahí sería como una lectura que nos podemos encontrar en el TOEFL. Y nos hacen una pregunta. How many species of coral are there in the Great Barrier Reef? ¿Cuántas especies de coral hay en el Great Barrier Reef? Entonces, es cuántas, un número, vamos a buscar, especies de coral. Sí, species of coral. Ok, vamos a ver. Ya vieron la respuesta por aquí. Ok. ¿Cuántas son las especies de coral? 300, ¿verdad? Entonces, aquí está la respuesta. Ajá. Esa está así como que, pero luego a veces, no crean, está, está, está sencillo. Nada más que a veces ya con los nervios nos confundimos y vemos otras cantidades. Porque aquí dice especies y pues ya nos vamos confundiendo. ¿Sí? Y luego dice, which of the following knots attreat to the Great Barrier Reef? ¿Cuál de los siguientes no es una amenaza para el Great Barrier? No es una amenaza. Es el tipo de preguntas que les hacen. ¿Sí? Dugan Sea Coast, ¿verdad? Creo que dicen acá, acá, pero abajo viene la respuesta. O sea, dice que es un hábitat para eso, o sea, no es un peligro. Muy bien. ¿Ok? Entonces, se fijan, no está tan difícil. Muchas de las preguntas vienen así en el TOEFL. Ajá. Y uno las va contestando y las va contestando. ¿En qué oración el autor describe al coral polyp? ¿En qué oración? ¿En qué sentence? ¿Sí? ¿En la 1, la 2, en la 4 o en la 5? Entonces, acá, el examen también trae estos numeritos, si los ven. Estos que están entre paréntesis. El examen trae acá unos numeritos que te van guiando en el número de líneas. Pues vamos a ver si en el 1 describe lo que es. No. En el 2, pues tampoco. ¿Verdad? Aquí creo que ya no la dieron. A ver. En la 2. Sí, se me hace que era en el. Bueno, la 4 dice que no nos la da de opción. Sí, la 4 y la 5. Vamos a ver la 4. Dice, from microgrines to wells, diverse lines forms make their home on the reef. Déjame ver. De coral polyp. Se me hace que es aquí en el 3. A ver, puede ser la 5. Over. Bueno, aquí dice cuántas especies tiene. Y acá. Ah, pero ¿saben qué pasó? Que la 2, este. Nosotros pensamos que esta es la oración 2. Pero, de acuerdo a este libro, es esta. Ajá. Entonces, creo que sí estabas bien, Saraina. O sea, sí está aquí. Dice, aunque. O sea, no estaba acá en la 2. 1, 2. Pero está en la que aquí en el libro dice que es la 2. Es que como este pasaje lo sacan de, a lo mejor, de un examen original. Y lo hacen así como más reducido al margen. A lo mejor por eso. Pero en sí, sí dice aquí. Also, coral looks like a plant. Dice que el coral se ve como una planta. Sí, ya luego empieza a describir cómo es. O sea, realmente sí era aquí en la 2. Ok. Pero sí nos debemos de basar en los numeritos que nos va dando aquí. Entonces, en ese caso sí estabas bien. Ok. Entonces, esta es otra habilidad, ¿verdad? Que nos va dando. Por eso les digo, las preguntas específicas para mí son las más fáciles de localizar. De las más difíciles, sí son como las de idea general. Porque la idea general, pues sí es comprender bien el texto para poder tener una idea general. ¿Sí? Y este, bueno, aquí nos dice tips for vocabulary questions. Para este tipo de preguntas que son de vocabulario, ¿verdad? Que nos piden como un vocabulario. Dice, active readers make a habit of looking up a unfamiliar words. Obviamente ustedes, como les dije, cuando estén practicando, estudiando, pues ustedes van a buscar las palabras que no son familiares para ustedes en un diccionario. Pero, en una situación de examen, tú no puedes usar un diccionario. Y entonces, si yo no me sé una palabra y no puedo usar un diccionario, esto es una muy buena estrategia. O sea, ver el contexto. ¿Sí? El contexto en la que está la palabra. Y más o menos, aunque yo no alcanzo a definir exactamente, o sea, la traducción literal, me alcanzo a dar una idea de más o menos qué es eso. Entonces, las palabras, dice, surrounding the world. Las palabras que están alrededor, rodeando la palabra. Dice, por ejemplo, fíjense bien, dice, you can determine what the word gullible means. Fíjense, aquí una palabra. Dicen, pues yo no sé qué es esa palabra, gullible. ¿Sí? Si me la encuentro sola, no voy a saber qué es nunca. A menos que busque un diccionario, pero en el examen no tengo diccionario. Pero, como no la vamos a encontrar en un contexto, por ejemplo, dice, Fred is so gullible. Aquí yo tampoco pudiera saber qué es, nada más dice que Fred es muy gullible. No sé qué es. Pero luego acá dice, he will believe anything that Oliver tells him. Él creerá todo lo que Oliver le diga. Entonces, si él va a creer todo lo que alguien le diga, ustedes más o menos qué piensan que es gullible, aunque no sea lo que es exactamente. Él creerá todo lo que le digan. Como a qué le suena. Entonces, de acuerdo al contexto, ¿qué quiere decir gullible? De hecho, aquí dice también, dice, es como que él se va a creer todo, ¿verdad? O sea, es como que Fred is so gullible. Me está diciendo que él cree todo. Todo lo que le dicen se lo cree. Entonces, sugiere que es una persona fácil de engañar. Easily thought or shouldn't. Entonces, así, o sea, si yo veo que está esta palabra y luego aquí me dicen que él cree todo. Ah, pues esa palabra, esto seguro quiere decir alguien que es muy fácil de engañar, como muy ingenuo. No me tengo que saber todas las palabras, ¿sí? Yo a veces cuando doy clases, hay unas palabras que yo me las he aprendido del inglés, pero no por traducirlas o no a través del diccionario. No por traducir, sino porque las he visto mucho en conversaciones y en verdad hay palabras en inglés que a veces cuando me preguntan los alumnos qué quiere decir en español, no les puedo traducir. O sea, no les puedo decir exactamente, pero les explico el contexto de para qué se usa. Ya luego la buscamos en el diccionario y si era parecido, ¿no? Pero no, de hecho no es recomendable, ¿verdad? O sea, como que aprender inglés a puro traducir, 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 sino es mejor entenderlo así. O sea, así como ver una palabra e irla entendiendo en su contexto y decir sé qué significa, pero no porque la traduje, sino porque sé cómo se usa y en qué contexto se usa la palabra. ¿Ok? Entonces, esa yo siempre les digo, en el TOEFL les va a servir mucho esa habilidad porque es ver el contexto en el que está. Y ver si la palabra es positiva o es negativa. O sea, tiene una connotación negativa. Por ejemplo, Bullyball en este caso tiene una connotación negativa. Not positive. No positivo. Sí, o sea, es una palabra que describe, pues, no tanto una cualidad, sino como un defecto. Sí. Entonces.